Bueno, pues vamos con Bad Mafia Inc. Que será, no sé, será como ese aquí en español o algo, ¿no? Sí. Del año 2020, 135 minutazos que se convierten en 555. ¿Por qué? Porque está hecha en Canadá. Enca, encoñada, está hecha encoñada. Un coñazo, vamos. Dirigida por Daniel Gru. El que perseguía a los Minions, claro, el hombre pues estará escondido y así, y no puede dirigir bien, está escondiéndose de los Minions continuamente, y dice, bueno, pues ya es un coñazo de película, a ver si la ven y se aburren. Pero por las noticias que tengo, los Minions los siguen acosando, ¿no? Reparto. No conozco ni a su puta madre. ¿Esto de qué va? Pues va de la mafia, como pone el título. De la mafia italiana que tiene expandidos sus tentáculos hasta el país de la hojita. En fin, bueno, va de un colega que es un gran hijo de puta con todas las letras y que para hacer mérito es capaz de hacer cualquier cosa. Entre ellas, pues no sé, así como lo más tontito, tirar un autobús lleno de escolares por un barranco para después coger los cuerpos y rellenarlos de polvito blanco. Eso es lo mínimo, eso sí es lo tontito, ¿no? Y bueno, pues ya empieza, que si fulano, que el padrino me ha dicho, que el culo tiene un bicho, que me hace falta durillo, que los quiero invertir en un puente, que el puente, el puente, ¿cuánto vale el puente? ¡7.000 millones de euros! ¡Eso es mucho! Estos son 3.500 y los otros 3.500 aquí, ¡a la faca, a la faca! En fin, de esto va a dar la película. A mí, del reparto hay un nombre que me encanta, Pascal Petardi. Que la película es un pedardo. ¡Claro! Es el único, el único genuino, vamos, el único que no miente de esta película. Después hay otro que se llama Sergio Calentito. Este sí es más conocido en Italia, pero aquí es un papel secundario, pero bueno. Y en esta película aquí no tiene un papel secundario. Todo. Prácticamente no es coral. Además, hay asesinatos fuera de cámara. Son habitaciones con gente hablando. Sí, mucho del tema de la política de la mafia. Que, en fin, bueno, te hace un directo así como Scorsese o alguno de estos, pues tú dices, Junio, que... Pero claro, cuando el directo es Daniel Gru, pues vamos, como que el diálogo pierde algunos puntos, ¿no? Bastante. Bastantes puntos. Después, este Scorsese y toda esta gente te los ponía, no sé, en salones de un hotel o en una casa grande. Este era un cuartillo de mierda detrás de una taca. Y están allí con los vasos estos de Duralet, de la abuela y... Pero hombre, un poquito de por favor. Las pared pintábita de verde pintada azul. Las mesas de los años cuarenta. Tío, yo sé que sois la mafia, pero no sois tan cutres, coño. Oye, ¿verdad? No, sí. La mafia, digamos, cutre o más cercana, esa la hacen muy bien en las películas italianas. Que no es tan... Tienen hasta más caché, siendo muchas veces una panda de animales, como esa película que hablamos ya en su momento. El traidor. Donde, bueno, pues sí, los veis como más cercanos, garrulos, tal. Aquí es que ni son del todo glamurosos o quieren ser glamurosos, pero en un entorno garrulo, ¿no? Entonces, todo como... Son glamurosos asquerosos. Sí. Claro. Es lo que transmite, ¿no? Uno se mata al otro. Luego hay por ahí una tipa que es la hermana del tipo que mencionabas. Que es la lista, que al final pega el golpe maestro y tal. Y tú dices, pues vale, pues muy bien. Pues yo qué sé. Creo que hay alternativas mejores de la mafia, ¿no? Sí, es mucho más peligrosa de la mafia, más visibles que esto. Gracias. 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 Gracias.